qué tal amigos de intervalo proyección y análisis etapa 11 tour de francia 2020 con 167.5 kilómetros tendremos una etapa plana con cierto grado de dificultad un poquito mayor que el del día de hoy que nos espera bueno un premio de montaña de cuarta categoría en el kilómetro 91 con 4.4 inclinación y una distancia de 1.1 kilómetros es un puerto corto difícil pero corto en el kilómetro 108 la meta de los puntos para la camisa verde ahí empezamos realmente la etapa emocionante porque a partir del 128.5 tendremos en vals una circunstancia especial una llanura con que los vientos laterales se van a ser presentes probablemente así que atención nuevamente peligro de abanicos tal y como hubo hoy mañana en el cierre de la etapa los tendremos presentes nuevamente a la altura del 156 muy cerca del aeropuerto nuevamente tendremos una etapa de mucho peligro entrando a ciudad con muchas dificultades y a la espalda de un aeropuerto lo que es un cañón de viento directo para los equipos señores etapa realmente interesante de comerse las uñas es en ese final y que esperamos bueno esperamos una fuga que va a ir por los puntos de la montaña y por los intereses de los puntos de las metas intermedias esa fuga probablemente a partir del 119 empieza a ser perseguida con ferocidad por los equipos de los sprinters que sin duda tendrán un plato fuerte en esta llegada gracias amigos por estar en intervalo donde la pasión es el ciclismo